Octubre del 2019, este era el violento escenario que Chile también vivió durante una movilización de militantes y simpatizantes de izquierda. El saldo social fue de 34 personas fallecidas, muchas de estas muertes aún son materia de investigación. Para la diputada chilena Catalina Real, existen muchas semejanzas con lo que viene ocurriendo en el Perú. En octubre del 2019, Chile tuvo una crisis sin precedentes, donde la gente primero salió a la calle a protestar, marchas pacíficas, pero detrás de eso empezaron a esconderse y aparecer los delincuentes violentos, los encapuchados. Hubo una coordinación donde se quemaron siete estaciones de metro en forma simultánea, donde se destruyeron y se quemaron iglesias, donde se destruyeron muchas instituciones públicas, habían hordas destruyendo todo el mobiliario público, y eso es algo que a mi parecer y al de la mayoría no es algo espontáneo, es algo que fue muy bien coordinado, planificado y financiado, y por supuesto con ayuda internacional. Mientras esto sucedía en las calles, desde el Congreso Nacional Chileno se ideaba una salida que se pensaba terminaría con esta situación. Otra diputada chilena, Kiara Barchiesi, explica cómo nació la idea de reformar la Constitución. Y en ese momento, obviamente, de mucho dolor también, por qué no decirlo, es cuando los políticos que estaban en ese tiempo, de los viejos partidos políticos de siempre, es que no se les ocurrió nada mejor, creyendo que así iban a poder tranquilizar un poco la situación en la calle, de llamar a un acuerdo por la paz y la nueva Constitución. En ese contexto, en el que supuestamente ellos creían que la violencia iba a parar con eso, pero la verdad es que las manifestaciones violentas concluyeron con la cuarentena por el COVID, y no por este acuerdo por la paz, que la verdad es que se alejaba de la realidad y sentir de las personas. Lo que luego sucedió fue la aprobación de la redacción de una nueva Constitución, con un contundente 78% de la población, que pedía reemplazar la carta magna redactada durante la dictadura de Augusto Pinochet. En 2021 se elige a los miembros de la convención encargada de este borrador constitucional. Para el año 2022, una nueva Constitución con 178 páginas fue presentada ante los chilenos. La misma que fue rotundamente rechazada en urnas, esta vez mediante voto obligatorio. El 62% con voto obligatorio que rechazó, en número es muy superior a la cantidad de gente que votó por tener una nueva Constitución en un principio, que hubo este plebiscito de entrada al cual usted se refiere. Ese plebiscito se ganó con una amplia ventaja, pero sobre una población mucho más pequeña por ser voto voluntario. Lo mismo ocurrió con quienes fueron electos convencionales en ese momento, también fue voto voluntario. Por lo tanto, el voto obligatorio fue muy decisivo. Para Kiara Barchiesi, militante del partido republicano chileno, uno de los artículos más rechazados en este intento de nueva Constitución era el que buscaba convertir al país en un Estado plurinacional, nombre idéntico con el que bautizaron al Estado boliviano. Uno de los principales temas que los chilenos rechazamos, pero con mucha fuerza, fue precisamente la plurinacionalidad, porque la plurinacionalidad iba de la mano, por ejemplo, con sistemas de justicia paralelo, según la etnia, y la verdad es que eso terminaba afectando la igualdad ante la ley. Entonces, habían varias cosas así que eran sumamente graves, porque Chile es uno solo y por lo mismo... Y de hecho, el primer artículo de nuestra Constitución chilena dice que todas las personas nacemos libres e iguales en dignidad y derechos. Y es esa igualdad en dignidad y derechos la que tiene que seguir primando nuestro país. El borrador constitucional también pretendía eliminar el Senado chileno e instaurar dos cámaras de poder asimétrico. Eliminaban el Senado, le daban atribuciones especiales y más poder al presidente de la República. Incluso se llegó a cuestionar la propiedad privada. Fue tal el mamarracho de bosquejo de Constitución que finalmente redactaron, que gracias a Dios había que ratificarla por un plebiscito con voto obligatorio. Desde el primer minuto, en realidad, yo fui la única de Chile Vamos, del conglomerado de centro-derecha que yo represento, la única que no aprobó en ese momento. Yo me abstuve en un primer momento. Después rechacé, obviamente, hice campaña por el rechazo, porque me di cuenta que los problemas no se solucionaban con una nueva Constitución. Hoy, Chile ha arrancado nuevamente un intenso proceso constituyente para intentar, por segunda vez, establecer una nueva Carta Magna. Teniendo en cuenta este antecedente en un país de la región, la reflexión queda abierta. Será la implementación de una Asamblea Constituyente la salida a esta crisis política y social que venimos atravesando actualmente.